De regreso con la noticia, se registra un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 38 de la ruta hacia el Pacífico que involucra a un pick up que se empotró atrás de un furgón. Un trágico y aparatoso accidente de tránsito que ocurre sobre el kilómetro 39 de la autopista Palín Escuintla, en donde lamentablemente un pick up se empotra en la parte trasera de un furgón. El resultado es trágico, un fallecido y una persona herida. De inmediato fueron destacados elementos de la 60 compañía, donde el oficial Chávez verificó que un pick up había impactado en la parte trasera de un transporte pesado, por lo que técnicos en urgencias médicas aplicaron atención prehospitalaria a un paciente, a quien se le trasladó al Seguro Social de Escuintla, donde fue identificado como Carlos Herrera. Asimismo, verificaron signos vitales a un segundo paciente, quien se encontraba atrapado entre la estructura del vehículo tipo pick up, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para rescatar el cuerpo y dar aviso a las autoridades. Amigos de la persona fallecida se presentaron a la escena y lo han identificado como William Osvaldo Castellanos Barces, de 22 años de edad.